¿Sabías que en Manizales más de 50 jóvenes queremos ser sacerdotes? ¿Sabías que en nuestra arquidiócesis existe un sacerdote por cada 4.000 habitantes? Tú puedes ayudarnos en nuestra formación participando en el tradicional almuerzo campestre. Te esperamos el lunes festivo 21 de agosto en el Seminario Mayor de Manizales. Adquiere tu bono de apoyo en las parroquias de Manizales. Ayúdanos a formar los futuros sacerdotes de la arquidiócesis.